Un hecho lamentable ocurrió la noche de este martes en el barrio Alcázar de la Comuna 5 en Barranca Bermeja, donde un hombre pierde la vida a manos de dos motoladrones que le hurtaron el celular y posteriormente le dispararon. Al respecto se refirió el subsecretario de Seguridad Ciudadana, William Arias. Y es en el barrio Alcázar de la Comuna 5, allí pierde la vida el señor Antonio Mantilla, un adulto mayor de 76 años que se encontraba dentro de su residencia y llegan dos personas en motocicleta, uno de ellos se baja de ella, ingresa a la casa toda vez que la casa se encontraba con la puerta abierta, le hurta un celular y le propina un disparo al señor donde minutos después el señor fallece. El hombre fallecido fue identificado como Antonio Mantilla, de 76 años de edad, y recibió, según un informe policial, un disparo en la parte abdominal. Las autoridades estudian la posibilidad de una recompensa para dar con el paradero de los autores de estos violentos actos. Son hechos altamente lamentables para nosotros, el día de hoy vamos a realizar el comité de orden público donde vamos a estudiar la posibilidad de hacer un ofrecimiento, una recompensa, por estos dos lamentables hechos que se ocurrieron, a fin de que esa recompensa pues conduzca a personas que nos puedan dar información, que nos permita identificar, judicializar y capturar los responsables de estos dos lamentables hechos ocurridos la noche anterior. Finalmente, el subsecretario envió un mensaje a la ciudadanía sobre el actuar de estos delincuentes que se movilizan en motocicleta. Ya los bandidos pasan sin duda alguna un primer recorrido, ven la víctima y ya en el segundo, pues ya han analizado en el primero que la puerta está abierta, que hay una facilidad de acceso a la vivienda y ven la persona como efectivamente usted lo está mencionando, la persona tranquila, está dentro de su casa, pues ahí haciendo uso de su equipo de celular y desafortunadamente pues aprovechan ese espacio y ese momento y esa oportunidad que se genera para estos bandidos pues cometer estos hechos. Con esta víctima mortal ya asciende a 82 el número de personas asesinadas en lo que va ocurrido el año a causa de la violencia en el puerto petrolero.